Bueno, la verdad es que estas jornadas han sido muy jugosas, muy productivas y está además decir que para nosotros como organización haber sido parte de este colectivo entre la UTN Santa Fe, UTN Paraná, el grupo ANTAC, que es la organización brasilera que lo promueve y el grupo Tierra Firme, que es un grupo de investigación de UTN, ha sido una oportunidad institucional enorme. Vos pensá que hoy el mundo está discutiendo de qué manera mitigar y adaptarse al cambio climático y la mayoría de las fuentes y las ciudades son grandes emisoras de carbono y de grandes niveles de contaminación como el problema de los residuos sólidos urbanos y demás. Así que la verdad, muy interesante. Bueno, respecto a un tema que se está hablando aquí en la ciudad de Paraná, que es el tema de los arroyos y su incorporación a lo que es la planificación de la ciudad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, está muy relacionado con lo que te decía, es decir, siempre fue importante pensar, diseñar y planificar las ciudades. El caso de Paraná, que es una topografía muy singular, tiene en los arroyos un actor central que ha sido siempre desconocido por las políticas de planeamiento. Por eso, más que nunca, y en este contexto donde las lluvias han cambiado sus formas, sus regímenes y demás, vemos cómo el tema de los entubados genera problemas y cómo sigue siendo una agenda sin resolver, digamos. Recién lo decía Giuseppe, en cuanto a la estructura de estas alternativas que propone el entubado. Hay muchas organizaciones y de hecho hoy la ciudad se plantea en la gestión por cuencas que nos parece fundamental. Todo proceso participativo que tenga al arroyo como parte de su topografía y no como un volcadero de residuos o de conexiones clandestinas de cloacas. Así que nos parece fundamental poner a los arroyos en la agenda del planeamiento y no taparlos creyendo que así resolvemos la topografía de la ciudad, sino que los arroyos deberían ser justamente elementos, bienes públicos, bienes ambientales que generen beneficios que de hecho así lo hacen para toda la comunidad.